Que mala suerte Twitch, abuelo, Facebook A ver este pedazo ¿Qué? ¿Bro? Gracias, abuelo, familia Por la tienda Estás loco Muchas gracias Serio Muchas gracias Más regalo Bueno, bueno La Q no la usa ahora No, no, está loco Está loco, está loco Gracias, gracias, abuelito Más regalos Para después Muchas gracias, muchas gracias, abuelito Está loco, boludo Regalate la tienda, gracias Luchi Muchas gracias, muchas gracias, loco Más regalos Para, basta No, 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 no No me para, regalate la tienda Muchas gracias, abuelito El abuelo Guayín pañal, a ver guayín pañal Bueno, pero... ¿Esto ya lo tengo? ¿Cómo lo dejo regalos si ya lo tengo? ¿Qué? Me están robando Pero bueno, gracias, familia ¿Qué carajo? ¡Bueno! 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 Está loco Gracias, gracias, abuelo Cómo me regalás toda la tienda, literal ¿Cuánto te salió toda la tienda? Muchas gracias, muchas gracias